Cada día te vas dando cuenta las sorpresas que te da la vida La sorpresa hoy le ha tocado, le ha tocado a mi propia familia He recibido esta triste noticia, que ha fallecido hoy este día Un miembro de mi familia, al cual yo mucho lo quería Fue un hombre cabal y sincero, y en estos días hay pocos en este mundo También se ganó el cariño y respeto, trabajó siempre muy duro Un tiempo también fue bracero, cambió un tiempo con los huevos Pero nunca olvidó su tierra, dijo allá, están los que yo quiero Hijos, tal vez nunca se los dije, pero ustedes fueron mi más bonito regalo que Dios me pudo dar Su valentía, fuerza y coraje, fue mi más grande admiración Porque han salido adelante, a pesar de las adversidades de la vida Gracias por haber sido parte de mi vida De su cerro los pasaba corriendo, trabajando allá en sus minas Con Santos Javier y su padre Francisco, disfrutaban que ni se imaginan La muerte se lleva consigo, un dolor que nadie podrá sanar Un dolor se desborda del alma, y un vacío que siempre estará Esos cerros están ya muy tristes, porque a Juan no volverán a ver Las nubes su tristeza derraman, con colos y rayos se despiden de él En el corazón de todos sus hijos, siempre vivirá su recuerdo Jamás podrán olvidarlo, porque fue un hombre verdadero Jamás podrán olvidarlo, porque fue un hombre verdadero Jamás podrán olvidarlo, porque fue un hombre verdadero Jamás podrá sanar, con colos y rayos se preparó